AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Tensión con Brasil. Los exportadores de granos y subproductos le pidieron al gobierno que actúe ante Brasil luego que confirmara que pondrá en marcha la cuota de 750.000 toneladas de trigo para la importación extra Mercosur sin aranceles. Entre enero y octubre pasado, la Argentina colocó en Brasil 5,1 millones de toneladas de trigo, cubriendo el 83% de las necesidades de importación del vecino país. Cualquier trigo extra Mercosur que quiera entrar lo debe hacer pagando un arancel del 10%. Es decir, el arancel es algo que ayuda al cereal argentino en Brasil. Ayer, el Ministerio de Agricultura del vecino país anunció la implementación de ese cupo sin aranceles por un periodo indefinido. Algunos ven en la decisión brasileña de acelerar la cuota otro episodio en la relación de tensión que Bolsonaro mantiene con el presidente electo, Alberto Fernández. Asociación de Cooperativas Argentinas Filial Necochea Quequén Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada Terminal Quequén Empresa de servicio fundada en 1992 Música 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 Gracias por ver el video.